Pues aquí estamos en otra de las casetas de la Feria de San Pedro, que es el Du Arenal, claro aquí no puede faltar esta feria nunca el Du Arenal y bueno en otros muchos actos durante todo el año, pero ya que es la Feria de San Pedro, una de las últimas ya, la última feria de este año, pues hay que vivir a tope Como vemos la caseta, un gran éxito, siempre yo no sé lo que hacéis, que como el rey mira que todo lo que toca se convierte en oro en este caso, la música da buenos resultados porque atrae muchísimo a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo está este gran equipo? Bueno, no solamente la música, es la buena comida que hay, aquí en la caseta festival la verdad que están haciendo una comida impresionante está llena la gente, todo el mundo sentado comiendo y ahora empezamos el ambiente nuestro ayer la verdad que fue una sorpresa porque el primer día la verdad que estuvo lleno, estuvo lleno hasta los 8 que terminamos fue impresionante y bueno espero que hoy también como los demás días que tengamos este bonito ambiente y que estemos currando y trabajando para que la gente se divierta Bueno, vamos a hablar aquí con el encargado aquí del piano también, a ver con qué tema vais a amenizar esta velada qué tema tenéis preparado y bueno este gran dúo, el dúo Arenal que está en la feria que combináis también cómo está hace años el ambiente y todo Mira, en cuanto al tema, eso nunca llevamos previsto de antemano un tema, viendo el ambiente que hay, pues se decide sobre la marcha y a partir de ahí se sigue investigando en cómo responde la gente se siguen decidiendo los temas, en cuanto al ambiente, pues bonito como puedes ver a esta primera hora la gente viene a tapear, a conversar, a tomar una copa y a comer incluso y es un sitio agradable donde poder estar porque la calidad de la gastronomía que hay en la caseta la verdad es que es muy buena y el ambiente que se crea pues más bonito todavía pero bueno, esperemos que la feria vaya a más porque ayer el primer día de feria de día lógicamente al ser un miércoles la gente es un poquito apagada aún se van a ir ambientando a partir de hoy y al fin de semana va a ser apoteósico Claro que sí, hay que recordar a todo el mundo que hay todos los días el Dua Arenal actuando en esta caseta de feria, así que vengan a todo el mundo a veros A partir de las 3, la caseta pone en la puerta Festival Dua Arenal estaremos aquí todos los días a partir de las 2 de la tarde hasta las 8 o las 9, depende y después por la noche también hay otro grupo que también, esta noche hay también DJ de música latina es decir que va a ser una caseta muy variada en música y yo desde aquí invito a toda vuestra audiencia a que pase por lo menos por aquí a tomarse una copita con nosotros que se lo van a pasar fantásticamente bien Pues nada, nos vayáis a editar con algo ya, pues nos vamos a escucharos Muchas gracias y feliz feria, a los dos